La verdad es que hoy, ¿por qué? Y si hoy me dormía a las 7 de. Hola. ¿Cómo estás? Perrita bebé, perrita bebé. Espero que estés muy bien. Hoy te traigo un video de Shin, un juego. Como es mucho el mago, este es de esta ropa de Shin. Es de mis favoritos. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales para la que estemos en cuenta. Te pido una disculpa, quizá escuché risas de fondo. Rento un aparto de un lugar para grabar ahorita. Pero son como cuartos divididos por vidrio. Y no sé por qué las mujeres que están al lado de mí se ríen tanto. Pero bueno, esta es la ropa de Shin. Este, tengo un sentimiento encontrado. A mí me gusta mucho la ropa de Shin, Shin, Shin. Y sus campañas de Shin for All y todo. Ah, que por cierto, tenemos un código de descuento. Tenemos un código de descuento que es muy alto. Te da 15% de descuento. Es que yo que duro. Chao. Y... Según yo pedí cosas que necesitaba. Aunque después de arrepentir, pedir algunas cosas. Sobre todo pedí muchos pantalones que... No me quedaron. No me quedaron los pantalones. Yo no sé por qué. Según los pedí de mis medidas y así. Y no me quedaron. Entonces estoy un poco triste. Porque los voy a tener que regalar o... No sé. En mi edificio hay una... Hay un canasto. Para dejar cosas para donar. Quizá vaya a dejarlo ahí. No sé. Y... Ay... Y sí. Pero bueno. La mayoría... Acá la roba estaba muy cuerda, pero no me quedó. Y aparte, acá en Australia... He agarrado la costumbre de... Caminar a todas partes. Entonces... Entonces... Y... También quizá mis pernas se están creciendo. Pero yo... Quiero que... Se hagan un miedo. Este que fue de mis favoritos. Y... Quedó un poco grande. Por eso... Con eso yo así. Y en... En la pasarela te darás cuenta. Pasarela. Oíla. Deja considerar. Este... Pues nada. Espero que tú me digas cuantos tienes a ti. Y que en un mes hay muchos descuentos en Shein. Y yo sé que es un tema delicado hablar de este tipo de ropa. Pero yo soy de esas personas que usa la ropa hasta que ya no da más o que ya no me queda. Y la regalo casi siempre o la pido. Pero es súper barata. ¿Por qué? Sí. De hecho, tú no sabes por acá abajo traigo un vestido. Para comenzar para otro video. Aprovechar el tiempo y el espacio lo más posible. Y... Creo que con esto llevo más de dos años con este vestido. Toda mi ropa y toda la conserva me gusta. Yo no sé. Hay gente que sé que no tiene tan buena calidad. Pero... A mí... Me parece que es buena su calidad. Bueno. Ya no te hago mucho de short. Para que me des la ropa. Lo primero que te traigo es este conjunto de pants negro. Super cool. Es de Dazzy. Dice ahí Traveler. Dazzy. 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 Está ya M. Me gusta mucho. La verdad me hubiera gustado que la sudadera fuera más larga. Pero está bien. Le gusta hablar de esta blusa. A ver si trae sus bolsas bien o gusto. Trae el resorte en el tobillo. Como a mí me gusta. Y trae ese listón para ajustarlo. Pero también trae el resorte. Así que... Todo va a estar cool siempre. A ver esta blusa es un conjunto de cuatro blusas. De diferentes colores. De cuello largo. Me gustaban. Son como súper básicas. Me quedaba más o menos ajustado. Lo que pasa es que en el cuello me están ajustados. Por eso hice más o menos. Y esos son los cuatro colores. Te voy a enseñar otra apuesta. Pero te digo son muy básicos. Y quedan con cualquier cosa. Ojo traigo mi baja apuesta. Así que... Por eso me veo así bien sensual. Creo. Ahora este pantalón. Que me puso muy triste. Y otra blusa de estas de colorcitos. Es la talla más grande. Y me apachará las pompas. Me queda súper apretado. Me quedaría flojo de la cintura. Aunque no usara la faga. Pero no. No me queda usar. No es algo cómodo para mí. No me puedo mover. Es de los detalles así también. Un poco triste estoy. Porque según las medidas del sitio. Se me quedaba. Y tiene un buen de bolsas. Pero pues ni mudo. Así al ladito. Ahora esta pijama de koalas. Porque estoy en Australia. Y aparte se parece a Goya de los Pity21. Me gustó muy. La pijanda ya mediana. Está muy cómoda. Ya la usé para dormir. Pero el punto malo son esos botones. Cuando estoy dormida se abren. Así que pues bueno. Uno duerme solo. Y nadie se da cuenta. Pero. Si te la llevas a una piramada. Puede ser incómoda. Pero está muy cómoda. La verdad. 10 de 10. Ahora. Este vestido. Que me gusta muchísimo. Me hace sentir como princesa medieval. O no sé. ¿Cuál? Es verdecito. Este lo pide. Ya chica. Tiene su cierre. Ahí. Para que sea más fácil. Y como de ponerlo. Se ajusta también a la cintura. Tiene un resorte. Y en las mangas. La verdad. Es que este vestido. Es un sueño. Un sueño. Está bien padre. Creo que si le hubiera pedido. Una de la más grande. Me hubiera quedado mejor. Así con mi faja. Me queda bien. Pero sin faja. No tan bien. Ahora te voy a hablar. De estos zapatos. Que al fin. Me mandaron zapatos. Otra vez. Están super cute. Una fantasía. Pero son los que me sacaron sangre. Si es que me sigues en insta. El tacón. Es como de 7 centímetros. Está muy padre. Ahí es donde digo. Que llevo una tira. Pero pues a mí. Eso me sacó sangre. Entonces mejor se la quité. Y sin problemas. Me gustaba mucho. No sé. Creo que. Me hacen sentir muy kawaii. Y ahora. Este vestido. Que me encantó. Pero otra vez. Estudía pidiendo cosas. Que no le quedan. Lo pedí talla chica. Y me quedó super justo. Tiene hombreritas. Y te digo. Los brazos no me quedan. A mí no me quedan. Hombreras. Botones. Trae botón de repuesto. Está muy bonito el color. No se transparenta. Pero. No es mi talla. Esta talla chica. Lo hubiera pedido media. Muy sin problema. Pero. Ni modo. Si aprendí uno. Like. Si quieres este vestido. Te lo regalo. Te lo vendo. Y ahora. Te enseño. Estos otros zapatos. Que igual. Están super cute. Tienen. Estos son como. De 13 centímetros. Una plataforma. Muy buena. Porque realmente. Mira. Trae una plataforma. Como 5 centímetros. O más. Y el tacón es menos. Entonces. Son muy cómodos. Me quedaron un poco grandes. Los bebita ya 38. Que se supone. Que sería la mía. O sea. Cuatro mexicano. Pero me quedaron grandes. Pero están muy cute. Ya quiero usarlos. Ahora este conjunto. Que me encantó. Este suéter. O top. Lo pedí. Ya grande. Porque me daba miedo. Que no me quedara del pecho. Pero los tirantes. Quedaron muy grandes. Entonces. Por eso. Yo opté por cruzarlo. Así. Así. El suétercito. Está muy padre. Está muy interesante. El diseño. Está calientito. Sí calienta. Y pues nada. Es como tipo tejido. Tiene botoncitos. Y todo muy cute. El asunto. Yo creo. Media no hubiera estado bien. Ahora el pantalón. También me queda algo justo. No te voy a mentir. Pero echándole ganas. De no hacer tanta pierna. Me podría quedar mejor. Así que bueno. Me gusta mucho el diseño. De las caritas. Me gusta que tiene. Muchas bolsas. Y así. Y pues nada. Está muy padre. Es como un corte recto. Y ahora te voy a enseñar. Otros zapatos. Que me llegaron. Están súper padres. Kawaii. Estos están altísimos. Son de 15 centímetros. Igual trae plataforma. Y está medio raro caminar con ellos. Pero bueno. Te los voy a volver a enseñar ahorita. Y los traigo puestos. Me hago muy alta. Si viste. Pero bueno. Me gustan. La verdad es que sí me gustan. Y también aprovecho para enseñarte. Este suetercito. De jean. También. Está muy padre. Lo pedí. Igual trae chico. No me gusta tanto así. O sea. Sí me gusta que trae bolsas. Pero las tiene como muy volando. Y este sueter me hace sentir muy tía. Así que lo apruebo. Está calentito. Y pues. Creo que es muy útil. Es un comodín para outfit neutro. Así que pues. Nada. Me queda un poco largo de las mangas. Pero eso está cute. Le pongo 10 de 10. Ahora. Este contra. Mis conjuntos favoritos. Favoritos. Vamos a empezar. Con el topsito. Y con este. Como tipo suetercito. No sé. Igual un pedí talla grande. Por lo mismo. Pensé que no me iba a quedar del pecho. Y con que un talla mediano hubiera estado bien. Pero me gusta. Es muy cómodo. Es muy cute. Calientito. Me queda grande en las mangas. Obviamente. Pero le. Siento que eso le da. Plus a. La cuestión. Del asunto. No sé. Me encanta. Siento que. Va. 100% con mi personalidad. Ahora el pantalón. Este me quedó muy bien. La neta. De ese día. Hoy me quedó mejor. La verdad. Es igual. Recto. Tiene sus bolsitas. Tiene esta cadenita. Aquí de adorno. Para que tú lo puedas usar como tú quieras. La neta es. Que creo que es un gran acierto. Este pantalón. Para las que nos gusta. Estar cómoda. Está muy bueno. Y luego me siento. Mi mood. Legalmente rubia. Yo tengo dos moods. Son muy oscuras. Amor rosa. Y ahora. Con este mismo. Amfisita. Trucutre. Te voy a enseñar. Esta funda de silla. Que también pedí. Porque esta silla. Que estaba aquí. En mi. En Tepa. Donde yo vivo. Estaba ya muy maltratada. Ahí pues. Veo un poquito. De la maltratación. Que ya tenía. Entonces así. Se protege. Y no se ve feita. Me gusta mucho. Tiene ahí su cierre. Para ajustarlo. Y se ajusta igual. De abajo. Pues nada. Yo acá. En mi trono. Muy en reina. Así que. ¿Qué te parecieron? Mis opciones. Esta vez. Estamos de vuelta. Hola. A ver si. Dime. ¿Cuál es tu favorito? Mío. Yo creo el pants. Y. Me gusta mucho. Estar cómoda. Necesitaba. Una sudadera negra. Y. Todos los zapatos. Yo. Fui. La más feliz. La más encantada. Porque en México. Rara vez. Me mandaban zapatos. Entonces. Ahora estoy. Muy emocionada. Yo soy. Una dieta. Los zapatos. Si me quieres regalar uno. Si está mi wishlist. No. Pues nada. También. Me gustó mucho. Pues este conjunto. Y el otro conjunto de top. Y vestido. Y vestido. Y suéter. Sito. El rosita. Me encantó. Y un color rosa también. Las blusas de cuello alto. Súper útiles. Súper neutras. Para usar con todo. Y pues. Lo que me puso triste. Es que yo pedí un vestido bien cute. Y no me lo mandaron. Como que me hizo falta pedir más vestidos. Muy triste con el vestido blanco que me ha quedado. Pero bueno. Que se me pueda hacer. Realmente. Tengo mucha verdad. Lo que te gustaría ver. Estaba pensando que podía ser como un haul de ropa playera después. Aprovechando que acá hay playa. Pero. A ver. Pienso. ¿Dónde me voy a cambiar para hacer todo el show? Pero podría ser. Pedir un par de cosas. Y hacer un tiktok. ¿Qué te pareces? Mi perrito bebé. Estoy un poco. Enojada. Por el momento. Y las volteo a ver con miradas. Y si no hay de suave. No veo que yo intento platicar contigo y chambear. Estas son oficinas para chambear. No para echar relajo. Tienes una tía muy malhumorada. La verdad es que hoy. Si. Hoy. Me dormí a las 7 de la mañana. Ahorita son las 3 de la tarde. O aún así. Dormí. Un poquito. También estoy preocupada. Pero. Ya. Espero que todo mejore hoy. Y. Espero que tú estés bien. Que estés bien de salud. Que me cuentes qué ropa te gustaría. Provo que pruebe. Recuerda que yo te comí. ¿De acuerdo? Y siempre te quiero tomar tu bebé. Chao, chao.